Producto de las fuertes lluvias en las últimas semanas en la ciudad de Matagalpa dejan familias afectadas. Cindy Sosa con el reporte completo. Producto de las últimas lluvias caídas en la ciudad de Matagalpa, parte de la propiedad de Norma Gutiérrez, habitante del barrio Edmundo Castellón, sufrió pérdidas parciales por deslizamiento de tierra. Como a las 2 de la mañana se nos derrumbó aquí parte de nuestra casa. Nosotros estamos aquí en una zona bien vulnerable y cada vez que llueve se había estado viviendo así poquitos de tierra para ahí donde mi vecino. Nosotros cada vez que llueve nos vamos allá para donde mi mamá, que tiene una casa más arriba. Ahí nos evacuamos porque es peligroso que estemos aquí. A nosotros nos da miedo. En la vivienda de Gutiérrez habitan 4 personas, incluidas niños. También la propiedad de Alba Castañeda se encuentra en zona de riesgo, ya que esta está ubicada en la parte de abajo donde cae la tierra, piedras y agua ocasionadas por el deslizamiento. Aquí hay niños, yo tengo dos niñas. Tengo una niña de dos años que es una niña especial. Bueno, mi llamado es que a las autoridades municipales que si me pueden ayudar, porque yo estoy aquí en una zona de riesgo, que si me pueden ayudar para construir un muro, un muro o en lo que me puedan ayudar está bien. Ante esta necesidad de construir un muro, los afectados apelan a la generosidad de la población, el cual se pueden contactar al número 84143226. Cindy Sosa.